Música Mi nombre es Magalia Aguilera y yo también exijo, aunque llegué aquí hace 51 años, en el primer vuelo de la libertad, porque ya me habían quitado el pasaporte por luchar contra lo que estaba ocurriendo en Cuba y que tenía solamente 15 años, exijo poder volver a mi patria sin pedir permiso, sin pedir un pasaporte especial con el derecho que me da haber nacido en Cuba y eso como yo lo exigimos todos los que estamos aquí y que seguimos siendo cubanos.